Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Señores, antes que todo le quiero desear feliz año nuevo. Pero es ser irónico de mi parte desearles feliz año nuevo a pueblo de Cuba, ¿no? Porque sabemos que viene más de lo mismo o peor. Yo por esta fecha siempre me recuerdo mi etapa en Cuba, de que tú salías para la calle y todo el mundo, y yo digo, goño mi hermano, feliz año nuevo, feliz navidad, próspero año nuevo, lo mejor de este año, salud, bendiciones, a las familias. Y yo digo, hermano, ¿cómo tú puedes tener un año nuevo cuando las decisiones y el curso de tu vida no depende de ti? ¿Eh? En un país como Cuba. La única manera, la única opción que tiene el cubano dentro de Cuba para hacer algo por su vida es salir. Pero estando dentro de Cuba no hay un cambio, es más de lo mismo. Entonces yo estoy aquí hoy para exhortar al cubano, de adentro y afuera, pero principalmente el de adentro, porque el de adentro todavía tiene esa venda en los ojos. Los de afuera ya saben más. Si no lo quieren hacer es porque no quieren. Pero yo los exhorto a ustedes que hagan algo diferente este año, empezando ya desde hoy, primero de enero. Y creo que eso diferente que muchos cubanos no han hecho a través de todos estos años es buscar a Dios. Busquen a Dios, Señor. Vayan a una iglesia, busquen una Biblia, siéntense, léanla. Vayan a casa de la señorita que tiene la salita larga, de la que ustedes a veces se ríen, de la que le toca la puerta los domingos, y pregúntenle dónde ustedes pueden ir a escuchar su plática. Lo que sea, hagan algo diferente. Hay un refrán que dice que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Hagan algo diferente. Dios, buscar de Dios no te cuesta un peso, por si estás pasmado. No tienes que tener dinero. Te vas a ahorrar muchas cosas. No tienes que matar un chido, no tienes que dar una comisión, no hay nadie tirándote unos caracoles respetando la religión de todo el mundo, porque este año vengo respetando más todavía. Cada cual que piense como quiera y que crea en lo que le dé la gana. Pero yo me daría esa oportunidad. Yo, por lo menos yo en lo personal, me daría esa oportunidad porque Dios, yo creo que cuando tú quieras hacer un cambio en el mundo, o hacer un cambio en cualquier aspecto de tu vida, tienes que empezar por uno mismo. Arma, corazón, cabeza, espíritu. El cambio debe empezar por uno. Bueno, porque si tú estás esperando que lo afuera cambie y tú no cambias, no va a cambiar nada en ti. Entonces el cambio debe empezar por ti. Y yo creo que buscar de Dios para el pueblo cubano va a ser algo completamente diferente. Algo que no han hecho muchos cubanos aún. Y no es ser cristiano, por lo menos, como digo yo, no es ir a la iglesia todos los domingos, no volverte a la persona más fanática, pero sí conocer la palabra, sí conocer la palabra. Yo creo que Dios, Dios da valor, Dios da amor propio, Dios da sabiduría, Dios da entendimiento, Dios te abre las puertas a un mejor mundo, ¿ok? A un mejor mundo, señores. Ah, me caso, yo no soy una persona cristiana para el que piensa, ay, Dios ni se volvió cristiano. No, 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 no. Yo lo que trato de vivir bajo los diez mandamientos, que es sencillo, búscalos para que tú veas. Son cosas sencillas y es difícil, ¿sabes? Cumplir los diez, pero tratar de estar por encima de cinco, por encima de seis, eres una persona que está en los caminos del Señor. Así que este es mi consejo para el pueblo cubano este nuevo año. Vamos a hacer algo diferente, señores. Llevamos muchos años leyendo la letra del ancho que nunca ha dado nada bueno para Cuba, nunca ha dado nada. De esto el mundo Cuba y el mundo, y Cuba no es el mundo. Cuba es un país aparte, ¿ok? Así que es el consejo que tengo yo para ustedes. Yo creo que ese sería el cambio que necesita Cuba. Cuba, creo yo. Estamos pidiendo un cambio de sistema, un cambio de gobierno, pero yo creo que debemos prepararnos nosotros primero antes de cualquier cambio que venga al país. Y esa preparación, creo yo, en mi opinión personal, que viene a través de Dios. Así que Dios los bendiga y espero que sigan mi consejo. Reflexiones de Dede. Bye. Bye. ¡Gracias!